Solicito ASMR ¿Cómo te encuentras? Bien, ok, me da gusto Sí Bueno, este, ahorita no estoy atendiendo por citas Así que está bien Dime qué te quieres hacer en el cabello Ajá Solo te vas a cortar el flequillo Y ya Sigue rápido Bueno, entonces vamos a empezar primero Déjame cepillarte el cabello, ¿sí? Aunque solo te voy a cortar el flequillo Pero te voy a cepillar, ¿ok? Ok, entonces vamos a empezar a cepillarte el cabellito Ok, con este cepillito Ok, vamos a cepillar tu cabellito Y mientras cuéntame algo ¿Qué has hecho en estos últimos días? Ah, entiendo Y debes estar cansado Sí Sí, entiendo Entiendo Bueno, pues aprovecha esta oportunidad de relajarte Y deja todos los pensamientos Y deja todos los pensamientos Pues es lo que tú Antes piensas Piensas Pues dejarlos A un lado Dejarlos para el oedo Bueno, pues yo igual ando apresurada Cuando estaré El intermedio Estaba fallando un poco esta semana Pues ya lo arreglaron Es que como yo vivo lejos La señal es este Pues no es muy buena Ok Bueno, ya está Ah, déjame Te voy a separar el cabello ¿Ok? Ok Vendrías siendo el fleco Solo Bueno, primero dime ¿Cómo quieres el fleco? ¿Abundante O poquito? ¿Abundante? Ok Bueno, entonces te voy a separar Como un cuadrito así ¿Ok? A ver, déjame separar Desde el cabellito Ok Ok, listo Bueno, pues vamos a cortarte El flequillo Acomódate Y ponte la La capita Para que no te caigan Cabellitos Ok Si te caen cabellitos En la cara Pues es normal Y ahorita te lo limpio Bueno, acomódate Y ahorita te lo limpio ¿Qué pasa? 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 Voy a poner estos pasadorcitos para que te veas pues aún más bonito Te queda precioso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? simplemente a veces pues no estamos acostumbrados a ver a la persona con un fleco pero de que a todos nos queda a todos nos queda bueno pues te ves muy bonita gracias por acompañarnos si a ti gracias por tu preferencia y bueno espero que te haya gustado tu flequito y te hayas relajado mucho en este video bueno nos vemos para ti bye